Mitos y verdades sobre la salud, separa la realidad de la ficción. En el mundo de la salud, abundan los mitos y las verdades a medias. Hoy, en este video de menos de 10 minutos, vamos a separar la realidad de la ficción, y descubrir cuáles son los verdaderos secretos para una vida más saludable. A lo largo de este video, desmitificamos algunos de los mitos más comunes sobre la salud, y te revelaremos la verdad basada en evidencia científica. Prepárate para sorprenderte. Mitos. Mito 1. Beber 8 vasos de agua al día es esencial para la salud. Verdad. Si bien es importante mantenerse hidratado, no existe una cantidad mágica de agua que todos deban beber. La cantidad de agua que necesitas depende de tu nivel de actividad, clima y estado de salud general. Mito 2. Comer huevos aumenta el colesterol. Verdad. Si bien los huevos contienen colesterol, no son la causa principal del colesterol alto. De hecho, los huevos son una buena fuente de proteínas y nutrientes esenciales. Mito 3. El azúcar es la principal causa de la obesidad. Verdad. Si bien el consumo excesivo de azúcar puede contribuir al aumento de peso, la obesidad es un problema complejo con múltiples causas, como la genética, la dieta y la falta de actividad física. Mito 4. Rugir los nudillos causa artritis. Verdad. Rugir los nudillos no causa artritis. Si bien puede producir un sonido molesto, no hay evidencia científica que lo relacione con problemas en las articulaciones. Mito 5. Tomar vitaminas te protege de enfermedades. Verdad. Si bien las vitaminas y minerales son esenciales para la salud, no son una panacea mágica que te protege de todas las enfermedades. Una dieta equilibrada y un estilo de vida saludable son fundamentales para prevenir enfermedades. Mito 6. Beber agua con limón en ayunas ayuda a adelgazar. Verdad. Si bien el agua con limón puede tener algunos beneficios para la salud, no hay evidencia científica que demuestre que sea una herramienta eficaz para adelgazar. Perder peso requiere una dieta equilibrada y ejercicio regular. Mito 7. Los suplementos vitamínicos son esenciales para todos. Verdad. La mayoría de las personas obtienen las vitaminas y minerales que necesitan a través de una dieta equilibrada. Los suplementos vitamínicos solo pueden ser necesarios para personas con deficiencias específicas o con ciertas condiciones de salud. Mito 8. El azúcar artificial es más saludable que el azúcar natural. Verdad. El azúcar artificial no tiene calorías, pero no es necesariamente más saludable que el azúcar natural. Verdad. Algunos estudios sugieren que el consumo excesivo de azúcar artificial puede tener efectos negativos en la salud. Mito 9. El crujir de los nudillos causa artritis. Verdad. Ya lo mencionamos en la primera parte, pero lo repetimos para que quede claro. Crujir los nudillos no causa artritis. Verdad. Si bien puede producir un sonido molesto, no hay evidencia científica que lo relacione con problemas en las articulaciones. Mito 10. Tomar un vaso de agua tibia con miel antes de acostarse te ayuda a dormir mejor. Verdad. Si bien la miel tiene propiedades calmantes y la leche tibia puede ser relajante, no hay evidencia científica que demuestre que la combinación de ambos te ayude a dormir mejor. Verdades. Verdad 1. Dormir lo suficiente es esencial para la salud física y mental. Explicación. Dormir bien te ayuda a mejorar la memoria, el estado de ánimo, la concentración y el sistema inmunológico. Se recomienda dormir entre 7 y 8 horas por noche. Verdad 2. El ejercicio regular es fundamental para una vida saludable. Explicación. La actividad física te ayuda a mantener un peso saludable, reduce el riesgo de enfermedades crónicas y mejora tu bienestar general. Se recomienda realizar al menos 30 minutos de ejercicio moderado la mayoría de los días de la semana. Verdad 3. Una dieta equilibrada rica en frutas, verduras y cereales integrales es clave para la salud. Explicación. Una dieta saludable te proporciona los nutrientes que tu cuerpo necesita para funcionar correctamente. Evita los alimentos procesados, azucarados y con alto contenido de grasas saturadas. Verdad 4. El manejo del estrés es crucial para la salud mental. Explicación. El estrés crónico puede afectar negativamente tu salud física y mental. Practicar técnicas de relajación como la meditación o el yoga puede ayudarte a manejar el estrés de manera efectiva. Verdad 5. Las revisiones médicas regulares son importantes para la detección temprana de enfermedades. Explicación. Las revisiones médicas te permiten detectar enfermedades en sus primeras etapas, cuando son más fáciles de tratar. Acude a tu médico para revisiones regulares según lo recomendado por tu edad y estado de salud. Verdad 6. La luz solar es importante para la salud. Explicación. La luz solar te ayuda a producir vitamina D, que es esencial para la salud de los huesos, el sistema inmunológico y el estado de ánimo. Sin embargo, es importante exponerse al sol con moderación y utilizar protector solar para evitar los daños causados por los rayos UV. Verdad 7. El desayuno es la comida más importante del día. Explicación. Si bien el desayuno es importante, no es necesariamente la comida más importante del día. Lo que importa es tener una dieta equilibrada que te proporcione los nutrientes que necesitas a lo largo del día. Verdad 8. Las emociones negativas son malas para la salud. Explicación. Todas las emociones, tanto positivas como negativas, son parte de la experiencia humana. Lo importante es saber cómo manejarlas de manera saludable. Si experimentas emociones negativas con frecuencia, busca ayuda profesional para aprender a manejarlas de forma eficaz. Verdad 9. El ejercicio solo es para personas que quieren adelgazar. Explicación. El ejercicio es esencial para la salud física y mental, independientemente de tu peso o tus objetivos. La actividad física te ayuda a mantener un peso saludable, reducir el riesgo de enfermedades crónicas, mejorar tu estado de ánimo y aumentar tu energía. Verdad 10. Las risas son la mejor medicina. Explicación. Si bien la risa no cura enfermedades, tiene un impacto positivo en la salud física y mental. Reír reduce el estrés, mejora el estado de ánimo y fortalece el sistema inmunológico. Suscríbete a Bienestar 360 para más consejos sobre salud y bienestar. Recuerda que la información proporcionada en este video es general y no debes sustituir el consejo médico profesional. Si tienes alguna duda o inquietud sobre tu salud, consulta con un médico. Toma el control de tu salud y vive una vida más plena y saludable. Signo de exclamación abierta. No olvides compartir este video con tus amigos y familiares para que también puedan beneficiarse de esta información.